Muy bien, buenas noches a todos. Comenzamos, aquí camienza, aquí arranca, ya somos grandes. Como siempre, aquí en la pantalla de TN. Hoy, programa especial, programa importante. Gran entrevista de nuestros amigos Nicolás Buñazchi, Luciana Geuna, recién con Lilita Carrió. Vamos a mantener esa línea, ese tono de programa, porque hay mucha información novedosa y exclusiva que te vamos a estar contando en un rato acá en el programa. Primero, de arranque nomás te lo cuento. Hoy te vas a enterar en exclusiva el arrepentido que sabe dónde está la plata de la corrupción K. Un arrepentido que se presentó ante la justicia y le dijo a un fiscal importantísimo, yo sé dónde está la plata y estoy dispuesto a contarlo, estoy dispuesto a arrepentirme. Va a ser en un minuto nada más. Y también, en la misma línea, tiene que ver con las excavaciones que se están haciendo en Santa Cruz. Hoy, a las 7 de la tarde, Gendarmería terminó de hacer las excavaciones y de investigar y buscar el dinero allí en el sur. Está Patricia Bullrich con nosotros, Ministra de Seguridad de la Nación, y nos va a estar contando qué se encontró las últimas novedades sobre las excavaciones en el sur. Además, Mariana Zubik, también una de las personas que más y mejor ha investigado la corrupción en los últimos años y dos periodistas de lujo, de columnistas invitados el día de hoy. Daniel Santoro, del diario Clarín, y Hugo Alconada Mon, del diario La Nación. Y nuestro equipo de trabajo, como siempre, con Santiago Fioriti y Marcela Pagano. Santi, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Viste que hubo mucho revuelo con los cambios de gabinete, que todavía siguen. Un alto funcionario recibió tres propuestas para ser ministro. Muy bien, el secreto, ¿eh? Santiago Fioriti. El alto funcionario que le ofrecieron tres ministerios. Vamos a hablar de eso con Patricia Bullrich también, ¿eh? De las pocas ministras que no estuvo en duda en ese fin de semana agitado a lleno olivos. Marcela, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de un número también, porque hay que hablar de economía. Son momentos en los que se empiezan a conocer las proyecciones del gobierno, pero hay un número que inquieta y le quita el sueño a Duhovne, el ministro de Hacienda. Te lo vamos a contar en un ratito. Muy bien, mucha información, ¿eh? El arrepentido que sabe dónde está la plata de la corrupción. Así comienza Ya Somos Grandes. Ya Somos Grandes es presentado por Mercedes-Benz. ContenésLugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Muy bien, hoy vamos hasta las 23.30. Yo lo decía recién y no quiero dejar de empezar este programa comentando esto, porque para nosotros es importante, no es un jueves más para TN. Saben ustedes que la semana pasada falleció Julio Blanc, uno de los más grandes y mejores periodistas que ha tenido la República Argentina. Hoy acá en el programa, y no es casualidad, hay tres personas que trabajaron mucho tiempo con él en el diario Clarín. Santiago Fioritti, Marcela Pagano. En un ratito también va a estar Daniel Santoro, todos compañeros de Julio y todos compañeros que lo quieren, lo respetan y lo lloran y lo extrañan hoy como todos nosotros de que nos enteramos de su muerte. Hoy es el primer jueves, después de 10 años, que Julio Blanc no va a estar y no estará más en esta pantalla que lo tuvo como uno de sus principales periodistas, de los más importantes, de los más claros, de los más generosos, de los más contundentes, un maestro de periodistas que lamentablemente se fue la semana pasada. Y tenemos nosotros el honor y la responsabilidad de extender un poquito el programa el día de hoy, justamente porque hoy y la semana que viene no se estará emitiendo Código Político, el programa que durante 10 años Julio Blanc compartiera con Eduardo Van der Kooj, su gran compañero y su gran amigo. Queremos decir gracias Julio, como veían recién, gracias Julio Blanc, porque realmente fue un profesor de periodistas, fue un grande de verdad, y cuando se va un grande, deja un vacío grande, y no queríamos dejar de mencionarlo el día de hoy, así que humildemente este programa, por supuesto, y todos los que vengan a partir de ahora estarán dedicados al gran Julio Blanc. Comenzamos, señores, con el programa del día, como prometíamos, como decíamos, información explosiva y exclusiva. Atención, Daniel Santoro, periodista de Clarín, hoy columnista invitado de este programa, publicó un libro hace poco donde hay mucha información, pero una de esas informaciones la vamos a estar desarrollando y tiene que ver con un arrepentido, un ex gobernador de Santa Cruz, que dice que sabe dónde está la plata de la corrupción kirchnerista. Lo vamos a estar conversando en un rato. Y con Patricia Bullrich, ¿qué pasó? ¿Cuáles son los resultados de las excavaciones en el sur? Además, Mariana Zubik, por supuesto, que sabe mucho de todos estos temas, y también, igual con Adamón, programa de lujo y recontracargado el día de hoy. Hoy, un día importante, importante y preocupante. Por un lado, para el gobierno, y por otro lado, para la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner. Para el gobierno es obvio lo que está pasando, está encerrado en su propio laberinto. En un rato, Marcela Pagano nos va a estar contando qué números desvelan a Nicolás Dujovne, el ministro de Economía de la República Argentina. Pero, básicamente, yo puedo comenzar mencionando dos, simplemente para ir punteando los temas del día de hoy. El dólar, que subió ya por tercer día consecutivo y se ubicó una vez más arriba de los 40 pesos, y la inflación, que hoy tuvo su número mensual en 3,9. Un número muy, pero muy alto y que va a traer seguramente algunas consecuencias. Esto directamente y estrictamente desde lo económico. Pero hay una lectura política, que también quiero conversar en un rato con Patricia Bullrich, porque es un miembro importante del gabinete, Mauricio Macri. Yo decía, de las pocas que no estuvo en duda en ese fin de semana de emergencia, en el cual hubo un rediseño de gabinete. Ahí lo venimos contando, lo contó Santiago en su momento, lo hemos mencionado en el programa, lo hemos anticipado alguna vez. Hay como dos corrientes dentro del gobierno que cada vez se ven más claras. Una, la de Mauricio Macri, Marcos Peña y Jaime Durán Barba, que siguen, por supuesto, con el mismo poder. Nada ha cambiado luego de los cambios en el gabinete, que de alguna manera, y hoy lo dijo Mauricio Macri, continúan en el mismo camino. Hoy Macri dijo, no hay otro camino. Y cerró, algunos escucharon esta frase y les llamó la atención, como mi amigo Pablo de León, periodista de Clarín, cerró con la frase de campaña, con la frase que Mauricio Macri usaba en la campaña. Es acá, es hoy, es ahora. De alguna manera, apuntando, mirando claramente hacia el 2019. Y otro grupo, si se quiere, más comprometido con lo social, más sensibilizado con las consecuencias de la crisis, que tiene que ver con María Eugenia Vidal y Carolina Stanley, que están más preocupados por ver cómo se soluciona la conflictividad social que empezó. También vamos a conversar de eso con Patricia Bullrich. ¿Continúan los saqueos? ¿Se pudo frenar esta semana donde hubo algún conflicto social que empezó a emerger? Recordemos que nosotros mostramos aquí en el programa que eran saqueos organizados, que eran robos organizados. ¿Puede haber más? ¿Hay alguna hipótesis de conflicto? ¿Qué va a pasar en diciembre? ¿Y qué va a pasar con los piquetes? Ayer la ciudad de Buenos Aires estuvo colapsada durante todo el día por manifestaciones en la 9 de julio. ¿Qué va a hacer el gobierno con eso? Todo eso lo vamos a conversar en un rato nada más con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero también decíamos, día difícil para la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y actual senadora con fueros. ¿Por qué? Primero por lo que te contábamos. Un arrepentido sabe dónde está la plata. Y fue a la justicia porque quería contarlo. Otra cosa, se acerca el procesamiento a Cristina. Lo venimos anunciando. El juez Claudio Bonadio está trabajando en un procesamiento que va a ser histórico. No solamente porque tiene a Cristina Fernández de Kirchner como protagonista excluyente de esta situación, sino porque hoy nos contaban fuentes judiciales que no va a ser un procesamiento más. No es como suele ocurrir un procesamiento en el cual es el fin de la investigación. El procesamiento, que será en las próximas horas, estaban ultimando los detalles, va a ser el comienzo, el inicio de una investigación penal, diría yo, la más importante de la historia democrática argentina. Y que no solamente complica a Cristina por lo que está en esa causa, sino que complica a Cristina porque la causa se multiplica. ¿Por qué se multiplica? Porque el juez Claudio Bonadio tuvo que abrir tres causas más. Una por espionaje ilegal. Te lo contaba Santiago Fioriti en este programa el jueves pasado. Se descubrieron documentos que prueban que el gobierno de Cristina Kirchner espiaba de manera ilegal a opositores, a políticos, a diputados, a periodistas, a jueces, a fiscales. Toda esa información estaba en la casa de Cristina. Había escuchas telefónicas, había transcripciones de escuchas telefónicas. Ya el juez Bonadio sortió esa causa para que se abra una investigación en paralelo. Y después hay otras dos causas que van a investigar los famosos documentos históricos. Ustedes ya lo saben, había un documento del general San Martín, un documento que data de hace muchísimos años, de 1835, un documento de Yrigoyen y un bastón que nadie sabe de quién es. Algunos dijeron que era de Frondizi, está confirmado que no es de Frondizi. Algunos hoy comentaban que era de Héctor Cámpora. Allí está investigando la justicia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que, insisto, se acerca al inminente procesamiento y será esto confirmado en los próximos días por la Justicia Federal de los Tribunales. Pero lo decíamos, acá está Daniel Santoro, acaba de llegar, periodista del diario Clarín. Ha una información que es muy impactante y tiene que ver con los arrepentidos. Arrepentidos, que ustedes saben, son cada vez más y que van a contar la verdad, que van a contar lo que saben, incluso a riesgo de que se vuelva en contra. Por supuesto, cuando uno es arrepentido, sabe naturalmente que lo que diga lo va a perjudicar. ¿Qué busca el arrepentido? Tener un beneficio al final del juicio, que le reduzcan un poquito la pena, que le reduzcan un poco la condena al final del juicio. Hubo un arrepentido antes de la causa de los cuadernos, un arrepentido antes de la causa de los cuadernos, que se acercó y le dijo a la Justicia que tiene datos que no se saben, y estoy leyendo directamente de lo que presentó ante el fiscal Carlos Rígolo, este arrepentido, que ya te vamos a contar quién es. Que tiene datos que no se saben y que nunca se tuvieron en cuenta en las investigaciones judiciales. Que sabía cómo se manejaba todo el dinero negro antes del fallecimiento de Néstor Kirchner y cómo cambió la trama de la corrupción luego de que Néstor Kirchner falleciera. Que conoce, y atención con esto, los lugares físicos donde había efectivo de la familia Kirchner antes del fallecimiento de Néstor Kirchner y las instrucciones que dio Cristina Fernández de Kirchner cuando tuvieron que hacer el traslado de todo eso. Conoce sociedades, conoce negocios, conoce las inversiones que hizo la familia presidencial de entonces, qué rol jugaba Cristina y los hijos de Cristina y de Néstor en esta trama de corrupción y muchos punteos más que yo estoy leyendo directamente del papel que, insisto, presentó este hombre ante la justicia. Un arrepentido que dice yo sé dónde está la plata y quiero hablar. Lo hizo ante el fiscal Carlos Rígolo y tiene toda la información Daniel Santoro en un ratito nada más. Pero como contábamos, como parte también de esta búsqueda, de esta investigación exhaustiva que se está realizando y que intenta descubrir dónde está la plata de la corrupción, esa pregunta que hace tanto tiempo se está haciendo de la sociedad argentina y que el Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, encontró la manera de colocar una recompensa que es el 10% de lo que se recupere para aquella persona que pueda dar un dato, alguna información certera, alguna información fidedigna que pueda indicar dónde está ese dinero. Y justamente hoy se terminaron a las 7 de la tarde gran parte de esos procedimientos, gran parte de esas excavaciones que están generando tanta atención de todos y queremos saber justamente de qué se trata y cuál es la información que tenemos. Así que ya mismo le estoy dando la bienvenida a la Ministra Patricia Bullrich. Ministra, muchas gracias por venir. Buenas noches. Gracias, Diego. ¿Cómo le va? Bien. Antes que nada, quiero saber, efectivamente hoy se terminaron las excavaciones, ¿hay alguna información que podamos conocer? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Bueno, hoy terminamos un procedimiento de más de mil denuncias que hemos recibido, que tenía personas que nos daban información concreta en una zona, en una estancia de Lázaro Báez y que lamentablemente nos dio negativo, pero con algunos datos inquietantes, ¿no? Es decir, el hecho de que hace 20 días que alguien estuvo ahí, que hubo remoción de la tierra, que la tierra estaba removida, esto dicho por uno de los geólogos de la Gendarmería Nacional, esto va a estar reflejado en el informe final que va a dar la Gendarmería Nacional y con formas que no son naturales de la tierra. A ver, para pasar el limpio, a ver si entiende lo que nos está contando, porque por lo que escucho me parece que es una información relevante de esa que va a tener repercusión. Había en los lugares donde algunos de los más de mil testigos que llamaron dijeron que podía haber dinero enterrado, decían los testigos, en containers, efectivamente la Gendarmería fue y encontró que hace 20 días hubo en esa zona movimiento de tierra que no es compatible con un movimiento natural de la tierra. Es decir, que alguien estuvo allí y movió la tierra, tal vez sacó algo. Exactamente, y con formas de los pozos que no son formas naturales. Formas, por ejemplo, redondas. Formas que tienen formas de una caja fuerte, es decir, de algo que no es natural de una forma de la tierra. Así que ese va a ser el informe que se va a dar. Igualmente, a ver, quiero decir algo que tiene que ver con la paciencia. Nosotros, hace 10 años, del año 2008, que venimos denunciando esto, acá está Mariana Zubik, que fue una de las... Ahora vamos a hablar con Mariana. ...primera que lo denunció, que a mí me contó, que hicimos la primera denuncia junto a Carrió de la asociación ilícita de la familia Kirchner. Estamos en el 2018, así que tenemos algunos años para buscar la plata. Y creo que es tan importante como saber qué pasó y quiénes son los responsables penales del saqueo a la Argentina, también poder devolverle a la ciudadanía parte del dinero que le fue robado. Así que tenemos paciencia, es decir, vamos a seguir insistiendo, hemos puesto una recompensa, hay mucha gente que está dando información y alguna estará dando información falsa para querer hacernos, digamos, pisar el palito, como se dice, de manera simple. Así que estamos trabajando junto a la justicia para que la gente pueda ver en escuelas, en trenes, en casas, en lo que sea, la devolución de ese dinero que es de la gente. Ahora vamos a hablar, como decía Patricia, con Mariana Zubik, porque además de todo, en una declaración vía Twitter, Cristina negó conocer a Ernesto Clarence. Ernesto Clarence, uno de los testigos o en realidad imputados colaboradores o arrepentidos más importantes que tiene la causa de Bonadio. Y adivinen que, resulta que sí, se conocen. Más allá de si se vieron o no personalmente alguna vez, Ernesto Clarence dijo que él recibía órdenes de la propia Cristina Fernández de Kirchner. En un rato nos va a estar contando eso y muchas cosas más también Mariana Zubik. Daniel Santoro, gracias por venir. Columnista invitado, gran periodista de investigación del diario Clarín, hablemos de este caso del arrepentido que fue a la justicia y le dijo al fiscal Rívolo, yo sé dónde está la plata. Esto que yo comentaba hace un ratito. Contanos, Daniel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Estamos hablando del ex gobernador de Santa Cruz y socio de Máximo Kirchner, Carlos Sancho, quien se presentó ante el fiscal para arrepentirse y una serie de indicios de dónde estaba la plata, incluso que había plata fuera de la provincia de Santa Cruz, con una serie de iniciales donde se puede identificar a Julio De Vido, donde se puede identificar a Osvaldo Sanfelice, donde se puede identificar a Santiago Carnero, que es un ex directivo del Banco Central. Y todo eso estaba, fue declarar, se le asignó un defensor oficial, el doctor Coleman. Estaba todo listo para que al día siguiente fuera y firmara el acta de arrepentimiento. Estamos hablando de un ex gobernador, es una figura ultra relevante. Mariana Subi conoce la historia también, en un rato nos dará detalles. Un personaje ultra relevante de la vida política en Santa Cruz, del entorno de los Kirchner, que se acercó, yo tengo el documento acá, vos lo contás en tu libro, Daniel, también, que acaba de salir, detalles impactantes presentó ante la justicia, ante el fiscal Rívolo, ¿verdad? Fue ante el fiscal Rívolo, diciendo que, como había ido la plata a España, también da las siglas del dueño de la petrolera OPS, que es una especie de Lázaro Báez, de Neuquén, el señor Mario Cifuentes. Eso coincide, por ejemplo, con un informe de la Unidad de Información Financiera, que dice que Cifuentes, a través de una empresa offshore puso varios millones de euros en España, los depositó, se compró una mansión y varios garajes, estacionamientos. Así que era realmente, iba a ser, porque, ¿qué pasó finalmente? Diego, llegó una llamada, él iba a firmar la declaración el día siguiente, una llamada nocturna, se tomó un vuelo de Buenos Aires a Río Gallegos, entonces no declaró formalmente, y fue nombrado asesor del Consejo Liberante de Río Gallegos, de una empresa minera en Santa Cruz, y se perdió esa posibilidad, pero es importante esto... Perdóname, Daniel. ...con los indicios. Vos accediste a un diálogo de Sancho con Cristina. Claro, claro. ¿Por qué se arrepiente? ¿Por qué? Antes de esta presentación que hizo. Porque él tiene dos procesamientos, en la causa Los Auses y en la causa, digo, Tesur, está embargado, entonces le va a pedir plata a Cristina. Y la respuesta de la expresidenta es, no tengo, soy jubilada. Cristina le dijo a Sancho que le pidió plata que no tenía porque era jubilada. Claro, Diego, porque... Casi una burla, digamos. Casi una burla. Una especie de ironía un poco macabra. Por supuesto, porque estas lealtades se mantienen en la medida que haya plata. O va a tener que pagar abogados que te cobran 100.000 dólares, 500.000 dólares, un millón de dólares. ¿Y esa plata de dónde sale? Claro. Le dijo, y no solamente le dijo eso, sino que, según fuentes peronistas, también le dijo, y a partir de ahora me pagás el alquiler de la oficina en Río Gallego. Entonces, de hecho, se enojó. Estaba a punto de contar lo que hay que hacer. En este caso no hay que dejar ni que ni siquiera vayan al baño. Es un chiste, ¿no? Porque esta demora de 24 horas permitió que cambiara de posición. El otro que también habló de Víctor Manzanares. El contador. El contador. El contador, obviamente, que hace un año que está preso, que se le encontró una cuenta en Luxemburgo, en un banco de Luxemburgo, con un saldo de 250.000 dólares. Y que, bueno, él también estuvo buscando este caso enfrente a Policita. Pero, digamos, hay algo que finalmente hay llamadas telefónicas o ofertas que mantienen esas lealtades. Eso significa que el círculo de confianza, por lo menos el segundo círculo de confianza alrededor del cristiano de Quirio se está rompiendo, digamos, y le queda solamente la gente de máxima confianza protegiéndola alrededor de ella. Bueno, si alguien conoce... A ver, ¿cómo decías? De máximo confianza. De máximo confianza. Hace ahí un jueguito de palabras, Patricia. Quiero ir con Mariana Zubik, porque, como decíamos, si alguien que conoce la dinámica de Santa Cruz, la dinámica de la familia Kirchner, la dinámica de los negocios, es Mariana, que lo viene enunciando junto a Lilita Carrió, que la veíamos recién con Nico y con Luciana hace muchos años. ¿Conocías la historia de Carlos Sancho? Sí. A ver, contanos, danos algún detalle. Es así, tal cual la cuenta de Daniel. Lo que pasa es que fue con un operador, Carlos Sancho, a hablar con el fiscal. Y ese es un operador conocido para negociar luego con el kirchnerismo. A mí me avisan, y yo me negué, porque lo conozco, conozco a todos los santacruceños, y sabía que este operador lo iba a entregar, que iban a negociar mutuamente, porque efectivamente estaba enojado ese diálogo que cuenta Daniel es así. Esa respuesta ella no solo se la da, porque aparte se la da a través de el bochi. El bochi San Felice. El bochi San Felice, que es quien actualmente lleva el dinero físico para pagar los abogados y pagarles a todos ellos, era a quien ellos acuden diariamente para ir a buscar el dinero. Entre ellos, Carlos, que le estaba pidiendo, aunque sea, pagame los abogados. Y el bochi le dijo que esto le transmitió Cristina. Y Cristina eso no solo se lo dijo a Carlos Sancho, sino también al Polo Manzanares, al contador de Cristina. O sea, uno de los hombres de confianza como era Carlos Sancho, que tanta confianza tenía que finalmente gobernó Santa Cruz. Otro hombre de confianza que era el propio contador de la familia Kirchner. Le va a pedir dinero a Cristina y Cristina le responde, no tengo plata porque soy jubilada. Sí. A ellos que, por ejemplo... Eso porque, Mariana, es una venganza personal, es bronca con los personajes, es desentenderse de lo que pasó. Vos tenés que entender el concepto en el trato, el concepto del poder que tiene que ver con rasgos de la personalidad de este matrimonio, que lo que hacían eran unas personas absolutamente violentas y siniestras, que lo que hacen es vulnerar y violentar al otro y someter al otro. Entonces, esto es una práctica que lo hicieron desde el poder, aún dándoles poder a herramientas económicas, igual sometimiento y golpes, porque cuando yo relataba el tema de la violencia, muchos me miraban como diciendo, miente. Y luego en los cuadernos y en los arrepentidos empezaron a contar, ¿no? Sancho fue uno de los que directamente recibió un golpe de puño de Néstor Kirchner en la plataforma del aeropuerto de Río Gallegos. El maltrato personal. Entonces, el tema del maltrato, el violén, a ver, físico, psicológico y en el poder y sometimiento, aún ahora continúa. Por supuesto, esto se quebró, porque se cortó la cadena del dinero. Carlos Sancho sabe más cosas. Carlos Sancho era a quien ponían de bocina en la inmobiliaria cuando llevaban el dinero. Él oficiaba de bocina cuando llevaban el dinero físico a la inmobiliaria y cuando Bonadio hace el primer allanamiento en la inmobiliaria que te acordás, ahí participa la policía de la ciudad de Buenos Aires. Octubre del 2015. Exacto. Octubre del 2015. Que ahí es cuando mueven el dinero. ¿Bien? En ese momento mueven el dinero. Ahora quiero preguntarte, Mariana, por las excavaciones en el sur, si vos tenés idea de dónde puede estar ese dinero y por Ernesto Clarence también, hombre clave en toda esta causa que Cristina negó públicamente, dijo, no lo conozco a ese señor, después decían que la loca era yo. Pero contanos, vos decís que en 2015 mueven el dinero, lo sacan de donde estaba. De todos lados donde están buscando hoy. O sea, hoy el dinero está en otro lado. Sí. ¿Dónde? A ver, esto lamentablemente acá, yo creo que luego de lo que sucedió en Cruzayque, Casanelo debería de renunciar. Casanelo debería de renunciar. Sí. Casanelo debería de renunciar, alguien debería de iniciarle un jury. Al juez. Lo que pasó acá es producto de la dilación de Casanelo. Yo te voy a contar algo. Todo lo que sucedió en Cruzayque, Cruzayque es uno... Cruzayque es la estancia de Baez donde están excavando, donde están estas imágenes que estamos viendo ahora, ¿no? Estas excavadoras que son de Baez, ¿no? De manera casi paradójica. Las mismas máquinas que tal vez se usaron para enterrar el dinero, el Estado las recuperó y ahora están siendo utilizadas para buscar ese dinero perdido o escondido, ¿no? Son 25 estancias, no 60 como dicen. Es un relevante que hicimos nosotros y que por eso nos inicia un juicio de la Sarváez. Son 472.000 hectáreas. Se confunden con 60 estancias porque en Santa Cruz, que es una de las presas más extensas en cantidad de kilómetros, las estancias se dividen de invernada o de verano. Entonces, se dividen las estancias, pero es una misma estancia. Correcto. Son 25 estancias. Las estancias tienen mínimo 10.000, 20.000, 40.000 hectáreas. Es una cantidad normal en la Patagonia Sur. La Sarváez cuenta con 25 estancias. Ahí están excavando en la estancia Cruz Aic. Cruz Aic es una de las primeras que la adquiere allá por el año 2007 al contado y en dólares. Adquiere primero 12 estancias en la margen derecha del río Santa Cruz. para ser expropiadas por el tema de la inundación de la represa. Luego adquiere una docena y media más. Allá por el año 2012 ya tenía la totalidad de las estancias que hoy fueron allanadas. La información respecto al tema del dinero está desde el momento en el cual con Jorge Lanata descubrimos las bóvedas. Las famosas bóvedas. Que ahora, perdóname Mariana, yo te voy incorporando cosas que se me van ocurriendo en base a tu relato que están detallados siempre. Bóvedas que ahora la justicia confirmó porque el juez Bonadio cuando explica dice justamente que la bóveda por ejemplo donde se encontró el documento robado manuscrito por San Martín la justicia misma lo describe como una habitación pequeña con paredes metálicas paredes metálicas utilizado como bóveda. O sea, la justicia utiliza la palabra bóveda. Existen. Estaban, a ustedes decían que eran unos locos cuando lo planteaban. No, pero además nosotros lo comprobamos. A ver, cuando la nata muestra las bóvedas de Lázaro en la chacra de Río Gallegos nosotros mostramos la documentación y las fotos. Y esas fotos pasaron por un sistema que te demostraba de qué dispositivo había salido esa foto qué día y a qué hora. Así reconstruimos todo el relato de Triviño. Triviño fue la persona que trabajaba en la metalúrgica de Lázaro Báez y que armó la totalidad de las bóvedas de todos. De Cristina, de Máximo que tiene. ¿Máximo también? Sí, de la inmobiliaria, de Lázaro, de los custodios. Perdón, ¿los custodios también tienen bóvedas? Sí, Daniel Muñoz, Raúl Copetti, Roberto Sosa y voy a empezar a dar nombres. ¿Nuevos? ¿Nombres nuevos? Nombres que aporté y que me parece que es importante para que haya un poquito más de celeridad. Yo quiero decir lo siguiente. Hace dos años y medio que la información de lo que sucedió en Cruzay que estaba en la justicia. La llevé yo. Y trajimos personas que declararon y que fueron testigos protegidos y que fueron personas que operaron las máquinas. Veinte días antes de detener a Lázaro Báez el dinero se sacó desde la estancia Cruzay. Esa es la verdad. Veinte días antes de la detención. Así es. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que estuvimos viendo? ¿No? Porque vos me vas a preguntar bueno, a ver, cuando a la justicia testigos o personas vienen y les dicen y coinciden esos testimonios que participaron o sabían de esto, la justicia no tiene otra cosa que iniciar acciones y muy bien hecho empezaron a mover la tierra. ¿No es cierto? Y esto lo que hizo fue confirmar lo que nosotros hace dos años y medio habíamos llevado a la justicia. Cuando se sacan las fotos de las bóvedas Lázaro Báez en 48 horas junto a las personas que voy a dar ahora Martín Báez una persona de apellido Sastre van a la estancia Cruzayque Esta misma que se está excavando. Exacto. La que nos contaba recién la ministra Bullrich que está acá en el estudio con nosotros. Hacen el siguiente de rotero. Desarman las bóvedas de la chacra. La documentación que estaba en esa chacra se quema en el obrador de Austral Construcciones en la ruta 3. Esto está en la justicia yo lo que estoy contando Pues esto lo presentaste y es la primera vez que lo estás contando en televisión. Exactamente. Exactamente. Se quema en el obrador de la ruta 3 de Austral Construcciones que a la sazón quiero decir que debería tener custodia el obrador porque hay muchísima más documentación que no fue allá nada y que me llama mucho la atención. Y tengo pruebas sobre eso. Es impresionante María lo que estás contando. Es que es verdad. Y sabés que estoy un poco harta. ¿Por qué? Porque porque esto no es secreto. Porque para haber movido la cantidad de dinero físico que movieron necesitaron de la complicidad de muchísima cantidad de gente. Y nosotros hicimos una denuncia ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Porque muchas de las personas que continúan en la Policía de Seguridad Aeroportuaria hoy oficiaron de garantes de los aviones presidenciales y de los aviones de línea privada para trasladar el dinero a la provincia de Santa Cruz. Y le digo a aquellos que intentaron entorpecer la búsqueda dando datos falsos que se equivocaron. Hubo gente que llamó... Así es. Porque era más rápido el dinero que le podían dar por afuera que decir la verdad. Hay custodios que nosotros denunciamos que son los que se robaron el dinero 20 días antes que detengan a Lázaro Báez. Y sería importante que se presenten a la justicia a declarar. ¿Y esta información en qué juez la tiene? ¿Casanelo? Por eso decías desde el principio. Así es. ¿Hace dos años? Sí. Hace dos años. ¿Ustedes presentaron documentación? Yo presenté ahora ante la Fiscalía. Documentación que tiene que ver y eso no lo voy a revelar. Porque la verdad que no tengo nada que decir respecto a la instrucción del fiscal Stornelli que es impecable respecto al derrotero del dinero hoy en Santa Cruz. ¿Qué es lo que sucedió? Se mexicanearon entre ellos. El caso de Daniel Muñoz por ejemplo. Eso y es. Te cuento más. Cuando muere Daniel Muñoz porque ¿qué pasaba en Santa Cruz? Los aviones iban a Santa Cruz y había distintos lugares donde el dinero físico se guardaba. Y ahí participaron las personas que yo te contaba. Daniel Muñoz y Raúl Copetti eran los que bajaban el dinero de los aviones. En plataforma habían dos personas. Roberto Sosa y Daniel Álvarez que eran los secretarios. Roberto Sosa era el encargado de protocolo de la presidencia de la Nación y el que dejaba liberada la zona para la policía de seguridad aeroportuaria. Daniel Álvarez es el secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner hasta el día de hoy quien tiene la llave de la casa y que sufrió robos. Cuando yo llevo la información a la justicia Roberto Sosa esto lo pueden buscar ahora y googlearlo y van a ver qué es lo que yo les digo. Roberto Sosa Daniel Álvarez y Raúl Copetti en simultáneo sufren saqueos y robos de grupos comando. De ellos mismos. Exacto. En el año 2017 y 2016 Claro, perdóname Mariana porque acá hay algo importante porque en una de las causas también donde se está investigando el juez Melazo por ejemplo claro, ¿qué pasa? Los delincuentes los que se dedican al delito profesional saben que si le roban a alguien que tiene plata negra esa persona no puede denunciar naturalmente porque nadie va a denunciar plata del delito. Es un delito que queda impune es casi el crimen perfecto robarle a un ladrón. Así es, exacto. Entonces ahora se intentan cubrir sabiendo que hay una recompensa muy bien pedida por el ministerio. Aquí está la ministra Bullrich justamente O sea, aprovechan eso En armó este sistema en un rato nos va a estar contando ¿Entendés? Aprovecharon esa circunstancia para pero obviamente a vos te llega esa información y vos tenés la obligación de hacerlo. Y esto hizo muy bien porque lo que hizo fue demostrar que hubo remoción en la tierra que efectivamente se hicieron excavaciones y que lo que nosotros habíamos aportado hace muchos años en la justicia fue así. Te voy a decir más cuando nosotros detectamos las bóvedas Cazanelo 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 tardó 60 días en allanarlas y cuando le llevamos la información de Lázaro Báez sacando dinero físico del Banco Santa Cruz de las cajas de seguridad del Banco Santa Cruz tardó 60 días en allanarlas y cuando les dije que en el Banco Nación Sucursal Río Gallegos Lázaro Báez había llevado en cajas de cartón dinero físico luego del horario de banco recién este gobierno entrando a las cámaras de seguridad lo detectó y expulsaron al contador que firmó y al gerente del banco. Tengo un punto ahí porque quiero consultarle a la ministra Burri justamente esto último que planteaba Mariana Zubik es interesante hubo no solamente un proceso de corrupción muy gigantesco sino que un proceso de impunidad porque si ustedes desde el Ministerio de Seguridad poniendo una recompensa lograron mil personas con ganas de colaborar si con cámaras de seguridad se quiso investigar y se encontraron evidentemente que hubo un estado al servicio de la impunidad también. Bueno sin duda que gran parte de los nombres que está planteando Mariana son los que coinciden en la mayoría de las denuncias es decir el 80% de las llamadas que nosotros hemos tenido son del sur y son de Santa Cruz y de San Martín de los Andes y en esas llamadas coinciden exactamente estos nombres lo que pasa es que muchas veces la gente quiere colaborar da un nombre y sabe que eso pasó pero no puede dar exactamente como fue la trazabilidad o el proceso que es lo que nos lleva a poder encontrar exactamente el dinero ahora yo creo que sí que hubo complicidad que hubo silencio que hubo impunidad y que hubo tardanza judicial todas estas cosas llevaron a que estemos hablando de cosas que sucedieron hace muchos años y que hoy estamos ordenándolas todo esto estaba suelto todo esto era un rompecabezas que como en una mesa de un chico estaban todas las piezas ahí todas las piezas ahí y uno podía ir a Santa Cruz y escuchar la Mariana podía ir al Parlamento y escuchar la Carrió y toda la denuncia que todos nosotros la acompañamos sobre qué era debido todo eso estaba en una mesa lo que había que hacer era que alguien juntarlo y ese es el rol que cumple la justicia en un país es juntar todas esas piezas juntar ese rompecabezas y darle forma porque y hubo muertos en el medio y hubo aprietes y hubo hubo de todo entonces muertos ¿eh? muertos, ministra sí el caso Nacho Espinosa el caso de Espinosa Sallago hubieron muertos y ustedes lo denunciaron en su momento exactamente Nisman bueno Nisman por supuesto bueno hubo muertos hubo Gotti también es impactante cuando uno hace la lista estamos hablando de mucha plata estamos hablando de que todas las empresas argentinas de la construcción de la energía de las concesiones viales todas desfilaban ¿no? ordenadamente a dejar su diezmo su porcentaje o su veinte por ciento que todas absolutamente todas tenían que ir por ese camino no la justifico pero ese era el mecanismo entonces la impunidad la destrucción el uso el uso del dinero todo lo que ha pasado hoy nos lleva a que mucha gente mucha gente esté hablando pero mucha gente y esto es lo que también es importante políticamente esté intentando generar un proceso de decir estamos volviendo nosotros somos el poder eterno nosotros somos los que vamos a volver a Argentina el gobierno de Cambiemos es un gobierno que no va a durar para que no hablen eso hoy existe ¿hay un cálculo de cuánta plata se movió en bóvedas en bolsos? vale para los tres la pregunta para Patricia para Daniel para Mariana yo creo que Mariana tiene un cálculo aproximado a ver Daniel y por ahí después Mariana también hay un cálculo acá hay tres personas que cada uno con su rol en su momento Patricia Burlich antes desde su rol como legisladora Daniel como el excelente periodista de investigación que es bueno Mariana también como una dirigente política importante de la coalición cívica todos fueron investigando todos fueron aportando denuncias que como dice Mariana ya están hace años la causa por asociación ilícita por ejemplo ¿cuándo la hicieron? ¿2008? Lilita la hizo en 2008 2008 10 años o sea la verdad es que la información estaba ¿qué querés decir Daniel? disculpame no que obviamente nosotros lo que vemos en la justicia es la punta del iceberg de la plata negra pero hay dos estudios serios uno de Ariel Conberger que es del CONESET que él dice que él estudió la inversión pública que hubo desde el 2002 hasta el 2015 y si a eso se calcula los porcentajes de los que habló Wagner él habló de 36 mil millones de dólares en el caso hipotético que todos se hubiesen pagado coimas 36 mil millones de dólares casi el doble del anticipo que nos dio el Fondo Monetario Internacional y todo el déficit digamos todo prácticamente entero el déficit que tiene la Argentina ¿por qué creés que la justicia si ustedes aportaron esta información ya con Cambiemos en el gobierno es decir sin el pie encima que tenía obviamente los operadores de la justicia y demás ¿por qué no fueron a buscarlo si ustedes aportaron esta información? Porque es el mismo juez es el mismo juez que les garantizó impunidad hay muchos jueces que pisaron causas que con la dilación y el archivo de las causas les garantizaron impunidad les dieron tiempo sin celeridad no hay justicia y acá tenés la prueba exacta ahora esto te marca que lo que presentamos era así los expertos dicen hubo remoción hay ámbitos y lugares donde si efectivamente como dice Patricia ahí enterraron según la información nosotros tenemos caja fuerte y también tenemos información de traslados de caja fuertes que eran bastante grandes y de armarios a viviendas vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Carlos Kirchner que no puedo dar esa información ahora porque está en la justicia entonces yo lo que digo es lo siguiente ya nos dimos cuenta ya sabemos quiénes son y deberían terminar con este jueguito yo sé quiénes son hasta ahora tratamos de guardar silencio para que la justicia pueda avanzar pero este tipo de trampitas ya no van más porque queremos recuperar necesitamos recuperar el dinero y aquellos testaferros de testaferros que tienen miedo en este momento hacen bien porque efectivamente sabemos quiénes son y es importante que aquellos que tienen información en Santa Cruz y lo pido de todo corazón como santacruceña después de haber denunciado durante 10 años esto que por favor digan la verdad y que dejen de especular porque la provincia está destruida y especulando llegamos hasta donde llegamos Mariana me tocó entrevistarte varias veces y es la primera vez que te veo como no digo emocionada pero muy conmovida por lo que estás contando como si estuvieras sacando liberando algo años lo guardé bastante mucho tiempo para que la justicia avance es la primera vez que veo en la Argentina justicia un mes confío plenamente en los fiscales en Rívolo y en Stornelli ¿en el juez? ¿Bonadio? no tengo información o sea no tengo además yo nunca me reuní ni me senté con un juez en mi vida sí he trabajado en las fiscalías llevando y aportando información y veo la instrucción de esta causa y me parece impecable la verdad es que han logrado por primera vez el arrepentimiento de muchos que yo la verdad creí que no iba a ser posible es por la primera vez en mi vida que siento que realmente podemos refundar muchas cosas en este país la estructura de impunidad por primera vez se cayó porque este país tenía dueños tenía los dueños del petróleo los dueños de la energía los dueños de la patria contratista los dueños de la obra pública los dueños del juego los dueños de la justicia ayer hubo una muy buena noticia para todos los argentinos entonces a mí me parece que por primera vez estamos iniciando un proceso de transformación enorme con mucho dolor por supuesto porque todos los cambios significan un colapso en algún lugar aquellos que han mantenido el poder en la Argentina durante tantos años intentan manotearlo de nuevo esa es la verdad y tienen todavía una estructura muy grande porque el dinero físico existe porque es de la forma en la cual se financian porque deberíamos preguntarnos con qué vive la familia de Lázaro Báez hoy con qué dinero vive la familia de los Kirchner cómo es posible que San Felice no esté detenido entonces esas son respuestas preguntas y respuestas que deberíamos hacernos en este momento necesitamos ese dinero vos recién hacías un cálculo que solo en COIMA son 36 mil millones de dólares yo te diría que es mucho más porque ahí no tenés en cuenta Lázaro Báez ahora quiero que hablemos de eso Mariana y quiero que me hables también de Ernesto Clarence porque Cristina dijo que no lo conocía y vos nos vas a contar por qué efectivamente sí había una relación ahí entre Cristina y el financista clave Ernesto Clarence Daniel quiero bueno liberarte pues sé que tenés que ir a tu trabajo en otro canal pero contanos gran parte de lo que estamos contando hoy está en tu libro que acaba de salir danos el título y si querés por supuesto informar alguna cosita más o agregar algo a lo que estamos contando el título del libro es el mecanismo y es el circuito de las COIMA pagadas en las obras energéticas y en el caso de Clarence bueno él ante la justicia lo que dice es que las órdenes las recibía a través de José López y de Daniel Muñoz y cuenta una cosa que a mí realmente me impresionó por este tema de la violencia específica que hablaba recién Mariana una vez relajado fue ver un partido de boca con Lázaro Báez y que Lázaro Báez dijo ahí me maltratan ¿quién te maltrata? me maltrata Rico Macpato por Néstor y la araña Rico Macpato y la araña Ana Cristina y la araña Ana Cristina pero ¿y cómo? dice una vez entré al despacho dice de Rico Macpato golpeé la puerta y me dice entré de nuevo y en silencio una vez entré de nuevo y en silencio entré de nuevo y en silencio y la trasera Báez le pegó una trompada la salvada no se lo olvida entonces es un tema también de coerción gracias Daniel le recomendamos fuertemente tu libro El Mecanismo que acaba de salir y cuenta esto que decíamos al principio un arrepentido que sabe dónde está el dinero el documento es impactante te contamos un poquito nada más hoy en el programa lo pueden encontrar en el libro de Daniel recién Mariana Zubic hablaba de la justicia habló Carrió perdón hace un ratito con Nico y con Luciana escuchamos esta definición de Carrió y lo conversamos con Mariana Zubic y por supuesto con Patricia Burrich Ministra de Seguridad que está aquí en el programa mírala ¿Voy un preso Cristina presa? bueno son personas que pasan pero Cristina todavía no está presa va a estar ¿va a estar presa? sí con las pruebas que ella va a estar yo no la verdad es que no hablo de eso ¿me entienden? porque yo entregué la vida por investigar esto así que para mí esto es como un sueño porque fue más allá yo cuando lo detuvieron a debido no podía creer era el hombre que ordenaba mi detención ahí estábamos no escuchando ni más ni menos que a Lilita Carrió Cristina va a ir presa ¿coincidís Patricia? ¿crees que hay elementos por lo menos en la causa? mirá yo como parte del gabinete del presidente creo que tengo que mantenerme en la situación en la que hoy está la justicia que es generar los mecanismos de autonomía de independencia de apertura de la justicia de una justicia que no se doblegue de una justicia que se anime en nuestro caso hablándolo con el presidente de poner recompensas para que la gente se anime a hablar para que llegue la verdad ahora no quiero ser oráculo de lo que va a pasar digamos si uno piensa todo lo que se sabe hasta hoy todo el dinero que que le falta a los argentinos que los argentinos no tenemos en obras porque se lo robaron y eso no termina en una condena penal bueno sería un gran retroceso institucional de la argentina quiero conversar un segundo más con mariana que sé que en un ratito ya te tenés que ir no quiero demorarte tampoco pero quiero dejar plantear una pregunta importante patricia que tiene que ver con tu rol y así como ministra de seguridad de la nación ayer hubo piquetes en la ciudad de buenos aires hubo algunos hechos muy confusos nosotros el jueves pasado mostramos audios que demostraban que esos saqueos o robos estaban organizados previamente incluso con alguna intencionalidad política quiero dejar pendiente la pregunta para un ratito de si el gobierno está pensando en hacer algo con el tema piquetes conflictos sociales y cómo se viene diciembre que siempre es un mes complicado en la argentina mariana no quiero despedirte sin preguntarte un poco más nos estabas dando mucha información quiero hablar de Ernesto Clarence si tenemos el tweet de Cristina lo podemos compartir Cristina dijo luego de que la declaración explosiva de Ernesto Clarence que hoy revelaba Tato Young en Radio Mitre con lujo de detalles Cristina tuiteó y dijo no lo conozco a Clarence nunca tuve relación con esta persona y hasta se burló y dijo y después decían que la loca era yo fíjense ahí está Macri dice que sin cambiemos en el gobierno esta tormenta hubiera terminado como en el 2001 y un arrepentido usa comillas del planeta Bonadio Bonadio es sin tilde a quien no conozco y solo escuché nombrar en televisión dice que yo le daba órdenes y a pesar y pensar que había algunos que decían que la loca era yo se conocía en Cristina con Clarence había relación ¿quién era Clarence? ¿cuál era el rol de Ernesto Clarence Mariana? Clarence es la persona clave que lo que hace es estructurar todo el andamiaje financiero junto a Ducler de los fondos Aldo Ducler exacto correcto y es que nace de los fondos extra presupuestarios los fondos por regalías mal liquidad de la provincia de Santa Cruz Clarence es la persona Invernés Credisol es la persona que además lo que hace es apropiarse de Gotti hermanos es él Clarence perdóname por esto Clarence entonces es el primer dueño de Austral Construcciones claro es el previo es él el dueño en realidad antes que Lázaro incluso mira en los años 90 Néstor Kirchner era gobernador aún no se constituía Austral Construcciones en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz recuerdo me hacía recordar ayer Javier Viel que fue diputado provincial por la provincia de Santa Cruz por la UCR él junto al bloque de radicales hacen un pedido tanto al tribunal sí y en la Cámara de Diputados porque los certificados de obra en un 100% eran tomados por Invernés los certificados de obra de Gotti hermanos increíble en la primera gobernación de Néstor Carlos Kirchner ya en la primera gobernación es decir él dijo él dijo no la conozco y ella dice no lo conozco y me llama mucho la atención porque él dio mucha información dio mucha información Ernesto Clarence y entonces ahora me despertó mucha intriga porque él niega conocerla de hecho yo doy fe que se conocen vos das fe atención con esto vos das fe que Ernesto Clarence y Cristina Kirchner se conocen tanto él en la justicia como ella en Twitter lo negaron se conocen personalmente se conocen él y Néstor Kirchner se conocen personalmente no entiendo por qué es decir él que dio tanta información niega esto si vos me preguntás la verdad no desconozco el motivo que él niegue conocerla a ella porque si vos me decís la verdad que en su declaración la perjudica la perjudica bastante muchísimo entonces me pongo a pensar si quizá no hay algo fuera del país que desconozcamos que compartan Ernesto Clarence además de todo esto ayudó a colocar en la primera etapa cuando se privatiza el Banco Santa Cruz también participa de la estructuración de eso luego cuando van los fondos de Santa Cruz y cuando Eskenazi compra las acciones de YPF y utiliza de respaldo los fondos de Santa Cruz recuerden porque estaba en el mismo banco y con utilidades futuras paga YPF que es lo que ahora tenemos que pagar todos los argentinos que en realidad le estamos pagando a Cristina porque Eskenazi es Kirchner el Banco Santa Cruz y todo el grupo Eskenazi es Kirchner recordemos que Eskenazi tenía un capital importante estaba en el mercado financiero pero no era lo que fue luego de llegar a la provincia de Santa Cruz ahí de forma exponencial empieza a adquirir la totalidad de los bancos y a operar en el dólar futuro Mariana gracias por haber estado muy importante y muy interesante esto que nos estabas comentando recién quiero hablar un poco de política con la ministra Bullrich quiero Marcela que nos cuentes un poco esto que vos habías planteado en el comienzo del programa que es lo que tiene en la cabeza el ministro Dujovne que es lo que lo preocupa que es lo que lo desvela y para entender un poquito por qué hay algunos sectores y por qué hay cierta preocupación dentro del gobierno u ocupación nos explicará la ministra Bullrich en un segundo nada más justamente por la cuestión social que está pasando en la economía hoy bueno es un momento en el que los números no son casuales está armando el presupuesto que el lunes si todo redunda en un buen fin de semana y acuerdos de por medio como gobernadores se van a presentar entonces si tenemos si la vamos a ir viendo en pantalla las placas así las podés contar directamente es living así toma más tranquilos porque claro lo que nosotros dijimos es cuál es el número que hoy realmente le quita el sueño al ministro Dujovne hay uno particularmente pero después también hay una serie de números que son los que tiene que negociar con una comitiva que está acá en Argentina que envió el Fondo Monetario Internacional vamos con eso qué tiene en la cabeza Nicolás Dujovne después al final del programa en el spoiler me vas a contar cuál es el número específico que lo desvela pero qué está pensando en este momento sabemos y por supuesto lamentamos tuvo un problema de salud estuvo internado que no es casual por supuesto es una semana muy intensa qué tiene en la cabeza Nicolás Dujovne vení contámelo Marcia acá con las placas que tenemos déficit fiscal así comienza sí 0% esto es una promesa al Fondo Monetario Internacional y de por medio esta negociación con gobernadores para achicar el déficit pero no hay que olvidar que el gran déficit no lo tienen las provincias lo tiene el Estado Nacional que tiene que acortar de su gasto 400 mil millones de pesos mucha plata esto es algo que inquieta pero hay que cumplir porque es de lo que más están mirando y con una lupa a los técnicos que hoy están en Buenos Aires y que se están reuniendo con el segundo de Dujovne porque bueno está digamos con mal de salud inflación del 24% quiero atender a este número particularmente ¿de dónde sale este número? ¿de dónde sale este número? ¿inflación del 24%? claro de un escenario optimista obviamente para este año no este año está arriba de 40 la inflación estamos hablando del año que viene pero parten de un escenario optimista Diego que es que este año se cerraría con una inflación del 42% ¿y por qué digo que es un escenario optimista? claro porque acabamos de conocer hoy el número del INDEC 3,9% de inflación de agosto la inflación mensual más alta pero los consultores privados están hablando de una inflación del 5% para septiembre es decir este mes que estamos transcurriendo sería el de mayor inflación si se cumplen estas premoniciones muchos dicen va a ser muy difícil cerrar el año con una inflación que no toque el 45% pero si partimos de ese escenario positivo el compromiso es achicar prácticamente a la mitad de la inflación para el año que viene y Dujovne cree que puede estar en el 24% y te lo ato al próximo número claro y este número perdón me voy a correr para que se vea bien ¿qué empujó a la inflación este año? la devaluación las devaluaciones que tuvimos las corridas cambiarias empujaron a la inflación a un número que nunca se había pensado por encima del 40% ¿qué quiere hacer el gobierno el año que viene? y lo vamos a conocer en los próximos días pisar el tipo de cambio y acá advierten algunos economistas que se podría incurrir si se llega a ese dólar que es un dólar mayorista quiero decir dólar 42 pesos mayorista podría ser para un minorista 43 pesos pero lo vimos muy cerca hoy otro poco de atraso cambiario el atraso cambiario a ver perdón porque yo no soy economista por supuesto acá la experta sos vos pero hoy el dólar cerró 40 con 22 sí hoy el día de hoy estamos hablando más o menos de un dólar a 40 si la inflación del año que viene el gobierno la proyecta en un 24% 40 más 24% te da arriba de 42 y cuando mirás el tipo de cambio multilateral te dan la ecuación que hacen los economistas es que si se cumple este presagio estás hablando de un retraso cambiario del 16% no es casual en años electorales los gobiernos suelen pisar el tipo de cambio para de alguna manera que no repercuta tanto en los precios y en la inflación entonces vamos a esta estrategia ¿qué es lo que le inquieta al ministro? ¿cómo haces para tener el dólar pisado en los valores que hoy se proyectan que van a estar a fin de año es decir prácticamente un año sin movimientos bruscos en el dólar poniendo dólares sobre la mesa ¿quién los pone? escenario optimista que evalúa el gobierno el mercado financiero ¿por qué? porque Argentina se va a recuperar porque el mundo se va a volver a abrir porque va a haber un escenario en donde los inversores que vinieron especulando invirtieron a Argentina y se fueron cuando las papas quemaban a invertir a otros países o mercados más seguros como Estados Unidos bueno esos van a volver el año que viene esa es la teoría o la hipótesis optimista ahora ¿qué pasa si ese presagio no se cumple y esto es lo que objeta Lagarde lo vio a entender en un reportaje con el final ya en Times ¿qué pasa si recrudece por ejemplo la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el mundo se vuelve a cerrar y esos fondos no vienen a invertir el que va a tener que poner los dólares es el Banco Central ¿qué dólares? ¿los que va a prestar el Fondo Monetario? bueno esas son las ecuaciones que nos cierran y esto es lo que inquieta hoy al ministro hay un número que después te lo voy a contar cuando vos digas ese es el spoiler alert te lo va a contar Marcela Pagano en un ratito nada más un número más un número más que en un rato recuerden que hoy vamos hasta las 11 y media de la noche nos quedamos aquí en la pantalla de TN en un rato te vamos a estar contando el número más difícil según este análisis interesante y clarísimo que estaba haciendo Marcela Pagano recién ha entrado ya igual con Adamona en los estudios para mí de los mejores periodistas de investigación de la Argentina me parece que es unánime además esta opinión así que hubo gracias por venir también estás presentando un libro que vamos a conversar en un ratito Patricia estos números de la economía obviamente generan nosotros contábamos al comienzo del programa en el monólogo de alguna manera como una especie de división de miradas en el gobierno una mirada más económica más de la macro que está pensando en esto que decía Marcela estoy pensando en Dujovne en Caputo en Peña en el propio Macri y un sector más social Carolina Stanley María Eugenia Vidal Horacio Rodríguez Larreta ustedes también en el Ministerio de Seguridad porque claro la crisis empieza a afectar a la gente ¿cómo se están preparando? ¿qué están conversando al respecto? Bueno en primer lugar decir que nosotros como gobierno tenemos una decisión tomada de cuál es el camino que tenemos que llevar adelante la Argentina es un país lleno de obstáculos de piedras de ramas que te encontrás en el camino y de un camino difícil de abrir corporaciones coimas regulaciones extremas leyes imposibles de cumplir intereses sectoriales entonces el desmalezamiento la posibilidad de abrir el camino en la Argentina es una de las decisiones que nosotros hemos tomado y que nos lleva a encontrarnos permanentemente con intereses que se nos ponen en el camino ¿no? es decir sectores que son los que administran de alguna manera los grupos sociales sindicatos pero perdón Bullrich discúlpeme ministra pero también hubo muchos errores del gobierno que llevaron a esta situación errores con el tema de la inflación no se generaron empleos la pobreza está creciendo no es solamente las cosas que se cruzaron en el camino como usted dice no, no yo no estoy diciendo que se nos cruzó en el camino en el corto plazo estoy haciendo una descripción de que la Argentina es un país trabado por intereses sectoriales corporativos y mafiosos y que nosotros tenemos la decisión de cruzar esto en el medio de este camino de esta decisión que es lo que no se cambia y en lo que hay una coincidencia en cambiemos de ir en contra de estos intereses nos cruzamos con problemas por supuesto con situaciones externas e internas que nos hacen más difícil nuestro propio camino ahora en este sentido lo que si quiero plantear con toda decisión y claridad es que nosotros no nos vamos a desviar no vamos a negociar populismo versus el cambio productivista y de cambio real que nosotros queremos no vamos a negociar menos calidad institucional para trabajar una Argentina en la que todo se negocia y todo se acuerda y ponemos bajo la alfombra la corrupción que hemos encontrado pero hay hipótesis de conflicto hay hipótesis de conflicto para diciembre por ejemplo bueno a ver si uno piensa en en el futuro de la Argentina aquel que siente que tiene un futuro difícil porque en el pasado ha sido cómplice de toda esta Argentina va a tratar de impedirnos que tengamos una salida tranquila yo entiendo pero a ver con estos números que da Marcela no lo vamos a permitir lo que le digo claramente es que no lo vamos a permitir es decir nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que la Argentina transite en tranquilidad en convivencia en paz y en orden y en el cumplimiento de la ley así que ya lo han intentado hace dos semanas grupos organizados que quisieron tomar determinados lugares y no lo pudieron hacer y lo vamos a impedir porque es una decisión que va mucho más allá de nosotros ¿de qué manera? ¿de qué manera lo van a impedir? con todos los recursos que estamos utilizando adelantarnos a los hechos que la gente se aparte la gente nos dice qué información tiene y qué va a pasar que haya políticas sociales y que además las fuerzas de seguridad se adelanten a los acontecimientos y actúen que la Argentina no sea una selva en la que vale todo eso no lo vamos a permitir de ninguna manera ayer la 9 de julio estuvo colapsada todo el día nosotros estamos temprano a la mañana en la radio obviamente nos tocaba informar prácticamente minuto a minuto del desarrollo y en algún momento un largo momento diría yo hasta estaba cortado el metrobús que era de alguna manera un compromiso mutuo entre manifestantes y gobierno que hasta ahora se venía cumpliendo la mayoría de las veces de que el metrobús no se cortaba de que el metrobús se lo dejaba circular qué va a pasar con los piquetes a partir de ahora insisto en una situación económica donde hay mucha gente que la está pasando mal y eso es cierto después si esa gente saquea o no bueno ahí está la explicación que daba Bullrich pero digo qué va a pasar con los piquetes específicamente sobre todo en la ciudad de Buenos Aires que es donde más se siente bueno en primer lugar la Argentina tiene 23 distritos y la ciudad autónoma de Buenos Aires así es en la ciudad autónoma de Buenos Aires el gobierno de la ciudad el Ministerio de Seguridad de la ciudad y la policía de la ciudad ayer sin duda tuvieron un desborde una situación muy difícil que no pudieron manejar y terminaron tomando el metrobús y terminaron en una situación de caos yo creo que hoy la ciudad estaba repensando esto para volver a tener una situación de control y de estabilidad de la calle y de no permitir que estas cosas pasen ayer hubo muchos lugares en el país donde se intentaron colocar y cortar rutas y eso no sucedió es decir que también hay que entender que aquello que no pasa no es noticia pero ustedes ayer impidieron a nivel nacional algunos otros cortes de rutas totalmente así como estaba pasando la 9 de julio se intentó en otros lugares ayer la ciudad tuvo un problema y ellos mismos hoy lo discutimos con ellos ellos mismos saben que tuvieron un problema pero se equivocaron en el accionar tendrían que haber reprimido para poder levantar el libre paso no sé si reprimir es decir se generó una situación de desborde que no tenía que haber pasado porque no se puede permitir lo de ayer creo que nosotros desde que desde que estamos en el gobierno no ha habido una sola vez donde se ha visto a la gente entrar caminando con las valijas Ezeiza ni se ha cortado la Panamericana ni se han cortado el puente Neuquén que vivía cortado ni el del Chaco ni el Chaco Corrientes es decir que hay muchas cosas que han cambiado Jujuy era una provincia tomada y hoy no lo es la ciudad de Buenos Aires tiene la principal conflictividad había intentado una modalidad de consenso de decir bueno no se corta el metrobús se toma un solo carril ayer tuvieron un desborde y creo que esto los va a llevar a una reflexión más seria no más seria digamos más estricta para usar la palabra correcta respecto de que esto que pasó ayer no vuelva a pasar pero que sería más estricta ministra más estricta es que es que el espacio público es un espacio en el que hay en el que tiene que haber respeto de los derechos de las personas que van a trabajar que van a estudiar que van al médico que tienen que no se puede digamos tener un descontrol total como el que tuvimos ayer en la ciudad yo hoy lo hablé con los funcionarios de la ciudad estaban todos digamos mal preocupados tenés un dato es un dato es información en realidad tiene que ver con diferencias que hay entre Mauricio Macri el presidente de la nación y la reta que maneja la ciudad de Buenos Aires Macri quiere que sean más firmes en este tipo de temas y la reta es mucho más cauto es información lo que estoy dando no sé si la ministra quiere confirmar esto o no yo diría que en el marco de lo que pasa la ciudad de Buenos Aires lleva a la más pesada el 90% o 95% de las manifestaciones se dan en la ciudad de Buenos Aires entonces la ciudad de Buenos Aires también tiene que disponer muchísima policía para los piquetes y dejar los barrios sin policía correcto es muy complicado el equilibrio también entonces también tiene que buscar un equilibrio igualmente creo que digamos como política de gobierno la política de gobierno es que no haya desbordes como el que hubo ayer gracias ministra por haber estado por haber estado aquí en el programa por la información y por su tiempo también lo que estamos yendo hasta las 11 y media un poquito más tarde gracias por haber estado está Hugo Alconadamón con nosotros señores uno de los periodistas más importantes de la República Argentina está presentando su libro lo tenemos por ahí pasamelo pasamelo Santi así lo vamos mostrando estamos hablando de La Raíz el libro de Hugo Alconadamón en un rato vamos a hablar con él sobre este tema porque explica mucho de lo que está pasando en la Argentina no ahora sino desde hace mucho tiempo y tiene que ver con todo lo que estuvimos conversando en este programa el día de hoy y por supuesto el secreto Santiago adelantame algo a ver bueno te cuento te voy a contar a qué alto funcionario de la Casa Rosal en ese fin de semana de locos le ofrecieron tres ministerios que habla un poco de la situación que atraviesa el gobierno sobre todo en el gabinete y por supuesto la continuidad informativa de TN el huracán saben ustedes a esta hora se esperaba que llegara a las costas de los Estados Unidos tenemos una información urgente a ver muy bien la información tiene que ver obviamente con la llegada del huracán es inminente está José Bianco en la cobertura de TN como siempre José Diego por momentos las rafas laterales va cambiando la dirección del viento a cada instante y eso es un indicio de que se está acercando el ojo del huracán tres de la mañana momento cúlmine pero claro no es un antes y un después de esa hora es un hacia esa hora vamos con aumento de la intensidad del viento por momentos estamos en el medio de la ciudad no hay nadie en un ratito te vamos a seguir contando los detalles pero esta es una de las avenidas más transitadas si la gente se estuviese moviendo si estuviese fuera de su casa es imposible que eso suceda porque es inminente la llegada del huracán Florence acá a las costas de Carolina del Este en los Estados Unidos Carolina del Norte perdón en el este de Carolina del Norte y vinimos a cubrirlo y empieza la noche más larga para muchas personas que viven acá los pocos que quedaron más de un millón evacuados José conocemos de tu profesionalismo de todas maneras no puedo evitar decirte cuídate mucho por favor nos estamos yendo a una pausa en un rato nos seguís informando dale con la llegada del huracán Florence a las costas de los Estados Unidos y también aquí en el programa Hugo Alcona Damos no te puedo decir quédate Grupo Adrián Mercado presenta Expo Logística y Expo Transporte del 18 al 21 de septiembre en La Rural un mundo de soluciones para tu empresa visita Expo Transporte y Expo Logística en La Rural invita a Grupo Adrián Mercado Vienen a visitarnos entre todos hagámoslo sentir como en su casa Coca-Cola Argentina creamos juntos Más de 13.000 policías en calle seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Auspicia este programa Grupo News Sun Disfrutar está bueno ¿no? Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir Si tienes alguna duda llamanos y trabajemos juntos para poder ayudarte Cargando 600 pesos de combustible lubricante más 270 pesos te llevas un autito para llenar de alegría el asiento de atrás Nos estamos preparando para recibir al octavo Congreso Internacional de la Lengua Española Gobierno de la Provincia de Córdoba Pan American Silver Argentina Minería con Compromiso Si al 99% de cloacas a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina OSDN 1825 Estamos Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas Despegar.com La agencia de viajes online líder en América Latina Muy bien señores 11 de la noche 16 minutos la continuidad informativa de TN todo el día esperando justamente la llegada de Florence allí está José Bianco el experto que está siempre allí en el lugar de los hechos José ¿Qué está pasando? Contanos Ahora sí una de las bandas externas recién en comunicación con Matías Bertolotti que está manejando todo desde allá lo que tiene que ver con la actualización de información nos cuenta que esto que estamos teniendo ahora estas ráfagas de viento fuerte viene como está sacudiendo los semáforos como está pasando agua ahora sí de manera intensa esto no se puede sostener mucho en el tiempo sin que empiecen las inundaciones acá en la zona de Wilmington fíjense mirá para arriba Lele con cuidado Mariano la jefe de nuestro cámara también está tomando imágenes que son el inicio ahora sí de la parte más intensa ¿Qué significa esto José? ¿Que ya llegó? ¿Que ya tocó tierra o todavía no? Mirá estas ráfagas que estamos teniendo ahora acá por ejemplo son menos de la mitad de lo que se va a dar cuando la pared externa del ojo toque tierra es decir gradualmente va aumentando la intensidad del viento pero ese gradualismo se acaba cuando se te acerca a la pared ahí estamos viendo la imagen satelital de lo que nos contás José claro pero ahora una de las bandas cuanto más internas las bandas son más parecidas a lo que pasa en la pared del ojo va tornándose el paisaje acá las cosas ya son más arremolinadas porque no es solamente el viento del huracán sino también la dinámica misma de la nube que imagínenselo en esas imágenes de satélite son esas bandas alargadas que van expulsándose desde el centro entonces no es solo en una única dirección si bien predominantemente va hacia el fondo de la pantalla ya por momentos sopran ráfagas cambiantes esas para los árboles son letales en muchos casos no estamos en una zona complicada ahora pero arriba nuestro si tenemos los semáforos no exactamente arriba siempre nos van a ver que los obstáculos que pueden caer van a estar desde obviamente van a caer hacia donde el viento lo lleva y nosotros nos ponemos en la dirección contraria digo esto también para ayudar un poco de calma y tranquilidad mientras empiezan a verse algunos estoy comprobándolo ahora mismo no sé si nuestro camarógrafo podrá venir pero ya del otro lado en el fondo de la calle empiezan a verse algunos árboles caídos Dios mío qué potencia llegan a notarlo la calle la calle dobla justamente y se ven empiezan a ver algunos árboles caídos ojo porque esto recién arranca y fueron las primeras ráfagas las de esta va vamos a tener que preparar para una noche en donde la luz que es nuestra ayuda en la oscuridad se va a cortar así que nuestra prioridad ahora es volver al barrio donde nosotros estamos que lo vamos a hacer inmediatamente cuando terminemos esta salida para poder ordenar nuestras cosas y prepararnos para pasar una noche en donde las ventanas pueden ceder y donde el orden inicial de la casa se puede transformar en que se salve lo que se pueda salvar no sabemos si nos vamos a quedar ahí toda la noche o si nos vamos a tener que mudar una casa vecina que está hecha de ladrillos porque la nuestra tiene una robustez poco poco envidiable la verdad por ser sinceros mientras que la de la dueña de la casa tiene ladrillos en sus paredes mucho más confiable para ráfagas de viento que van a superar los 150 kilómetros por hora Diego te estamos perdiendo un poquito José es natural es obvio el clima está muy complicado en ese momento te liberamos entonces José para que puedas prepararte excelente cobertura como siempre ahí con Lely con Mariano también todo el equipo de TN para llevar la mejor información a todos lados José cuídate mucho te estamos viendo ahí lo teníamos a José Bianco lo perdíamos sobre el final obviamente se cortó la comunicación pero es inminente que el Florence Toque Tierra lo veían recién a José Bianco va a estar por supuesto TN siempre cubriendo lo que esté pasando allí en los Estados Unidos hay un amigo de la casa Walco Nadamón acaba de publicar este libro se llama La Raíz y justamente va al fondo de los problemas que tenemos los argentinos hoy hubo vos no estabas llegaste un poquito más tarde hablamos mucho de corrupción ¿cuál dirías vos que es la raíz de todos los problemas? porque vos acá planteas algo que charlábamos recién con Mariana Zubik y con la ministra Bullrich no hubo solamente un sistema de corrupción hubo un sistema de impunidad también en la Argentina es que ese es uno de los datos centrales que es no solamente que robes sino que no te pescan y si te pescan quedas impune entonces este libro lo que he intentado es ir desarrollando cada uno de los aspectos de un sistema en el cual tenés que por ejemplo la policía no reprime el delito sino que lo regula que hay empresarios que se cartelizan en vez de competir que los políticos no buscan el interés general sino que buscan recaudar fondos para poder competir en campañas y cada uno de esos rubros lo que termina llevando es a que por ejemplo en un momento yo estaba con una de esas reuniones mágicas es medio raro decirlo pero estar con un empresario y ese empresario que hoy es uno de los protagonistas de la causa de los cuadernos de la corrupción y que ese empresario me dijera a ver si me entendés nene agrona Montblanc y dice el costo es así y empezó a explicarme el costo y de repente dice ves esto es lo que vale realmente la obra pública y después tenés y empezó lo que va para los competidores que no van a competir pero hay que subcontratar o hay que premiar después tenés lo que va para el abogado propio lo que va para los abogados defensores de los otros lo que va para el fiscal lo que va para el juez es decir que en el sobreprecio está tabulado como si fueran los distintos seguros de riesgo premios y compensaciones para todos los muchachos o sea un inventario como hace cualquier empresa cuando tiene costos donde pone los materiales están los jueces los fiscales los políticos los policías muchos sí de hecho los verdaderos profesionales de esto porque en esto la idea es como meterse en los sótanos y en los sótanos existen desde los cazadores profesionales de fuentes es decir personas que trabajan de cazar nuestras fuentes hasta los operadores profesionales que se dedican a apretar jueces no importa de qué gobierno ni nada entonces tenés por ejemplo operadores judiciales que se encargaron de controlar a los jueces de la servilleta de Carlos Menem que después se encargaron de cerrar la causa por enriquecimiento lícito de los Kirchner y que ahora están trabajando para Cambiemos y se encargaron de encapsular el expediente del correo argentino y de mover los hilos necesarios para que pudiera salir el fallo judicial que llegó a la renuncia de la propuesta Dejame hacer un 2 más 2 estás hablando de Javier Fernández Ese es uno pero no es el único y esto es lo sintomático es decir porque uno podría decir si estás hablando de una persona es la excepción cuando en realidad vos tenés países que en todos lados hay corrupción en algunos países vos podrías tener un funcionario que se tentó y es lógico te tentaste agarraste el dinero que nadie de tus colegas se entere y saliste corriendo y hay otros lados en los cuales el problema es sistémico que la corrupción es estructural y que por el contrario el que es honesto molesta molesta porque te pueden entre otras cosas exponer denunciar te puede poner en riesgo puede declarar en tu contra en tribunales y ese es el que hay que castigar entonces en ese contexto imagínate una mesa en la cual tengas a 12 personas 11 están involucradas una no ese es peligrosísimo claro te lo tenés que decir es perdón te podés retirar te podés ir a buscar un pancho y una coca te podés ir a buscar cigarrillos y los otros 11 que están involucrados ninguno va a querer hablar y entonces hay lo que se llaman los italianos la humertad el pacto mafioso de silencio porque el otro es molesto lo que termina ocurriendo que eso es uno de los rasgos centrales de lo que estamos viviendo acá en la Argentina es que en ocasiones el que juega limpio llega menos lejos no gana el honesto no llega o le cuesta mucho más entonces en definitiva si vos jugás limpio si respetás las reglas no ganás la licitación si jugás limpio respetás las reglas electorales no recaudás los fondos que si recaudas el resto no podés competir por la presidencia entonces el mismo sistema te obliga o te invita a tirarte de cabeza Hugo bueno no tengo el tiempo que me encantaría quiero que vengas otro día obviamente el tema del huracán nos tenía muy conmocionados a todos quiero recomendar en serio este libro como todos los libros de Hugo porque tiene una rigurosidad y un nivel de investigación pocas veces pocas veces vi a una persona laburar como labura Hugo Alconamon mira te voy a decir una cosa Centeno era desprolijo al lado de la minuciosidad y de la obsesión que tiene Hugo cuando cuando investiga contame lo que más te impactó de lo que está acá adentro que es la causa de corrupción que a vos te parece la más impactante de todo no ni siquiera es eso que la realidad supera la ficción eso y que entonces hay múltiples ocasiones en las cuales cuando uno lo cuenta la gente no lo puede creer ejemplo puntual que vos podés estar sentado con una persona que es parte de esto de los sótanos y que vas a estar charlando con esa persona y mientras que estás charlando tiene atrás de él un póster de Al Pacino en cara cortada Tony Montana claro atrás de él directo el póster de Marlon Brando en El Padrino Don Vito Corleone ni disimula acá una caja de vidrio con un teléfono celular Startup Dorado donde decís entiendo a Tony entiendo a Vito explícame el celular era el teléfono que yo usaba con el número uno hasta que murió lo guardé y entonces empezar a hablar y en ese momento cuando vos las hacés la primera pregunta te dice momentito ¿ves eso? y es un bate de béisbol de un metro veinte de aluminio le digo sí el último que se desubicó acá lo corría a batazos de casa ojo con lo que vas a preguntar y ahí arrancás y eso es parte de esto te pido por favor Hugo que vuelvas pronto al programa así charlamos con más tiempo y nos contás cómo se investiga el poder en la Argentina nos estamos yendo pero obviamente quedaba el spoiler y quedaba el secreto dame primero el spoiler de Marcela Pagano que tiene que ver con la cabeza de Nicolás Dujovne ministro de economía de la República Argentina el número que desvela a Nicolás Dujovne y tenemos que hablar obviamente del crecimiento porque este año ya sabemos vamos a entrar en una recesión y la apuesta es un escenario optimista del 0% en un año en el que no caiga ni crezca la economía pero hay un número que es el que aparentemente se baraja como un escenario negativo y te lo ato a lo que te contaba antes un mundo en el que se sigue cerrando y las inversiones no llegan y estamos hablando de esto un nuevo año con contracción económica una caída del Producto Bruto Interno del 1% para 2019 número que barajan los técnicos del Fondo Monetario Internacional porque se han reunido con economistas que no son del gobierno y les pasaron estas previsiones así que este es el número que le quita el sueño hoy al ministro Dujovne muy bien y el secreto de Santiago Fioriti uno de los que más conoce la intimidad en Olivos ¿qué pasó? ¿a qué ministro le ofrecieron tres ministerios y qué ministerios también? contame todo mirá te cuento digo Rogelio Frigerio es el hombre en cuestión primero contexto Frigerio fue el único ministro que por voluntad propia dijo hay que oxigenar el gabinete pongo mi renuncia arriba de la mesa Mauricio Macri para que tengas la libertad de disponer de ella y llamar a que quieras obviamente esto de grandeza sí el único que lo hizo Dujovne lo hizo pero por otras circunstancias sintió que había ido a buscar otro economista en el caso de Frigerio no le dijeron no te vas Frigerio te quedás te ofrecemos el ministerio de defensa no gracias dijo Frigerio le ofrecieron el ministerio de educación no gracias dijo Frigerio finalmente le dijeron querés ser vicejefe de gabinete de Marcos Peña ¿quién se le ofreció todo eso? los tres cargos se los ofreció Mauricio Macri a instancias de Marcos Peña muy bien hay información bien precisa bien de la intimidad del poder como siempre con Santiago Fioriti nos estamos despidiendo gracias Ubal Conada por venir vas a volver pronto te lo prometo nos estamos despidiendo este programa especial que llega hasta las once y media de la noche con el recuerdo siempre de Julio Blanco nos vemos el jueves que viene con un buen respaldo la vida es más fácil Sancor Seguros pase lo que pase sponsor oficial de la selección los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio busca el mercado en gba.gov.ar barra mercado en tu barrio Buenos Aires Provincia entre todos podemos más mil millones de pesos en certificados de crédito fiscal para la inversión productiva informate en inversionesanjuan.gov.ar San Juan tu destino de inversión 20 años de Pan American Energy hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Volkswagen Group Argentina si vivís en Vicente López ante un hecho de inseguridad o emergencia llama al 109 un número rápido y gratuito Mendoza el viaje de mil viajes Mendoza Argentina hemos incorporado un sistema de factura y pago electrónico podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita bajándote la app porque para nosotros vos sos lo más importante Diputados Argentina Juntos construimos democracia Para cada uno crecer es algo distinto lo importante es tener quien te acompañe Te parece que hice un video Banco Ciudad te quiere ver crecer Si estás dentro de estos grupos de riesgo tenés que vacunarte sí o sí dale pelota puede salvar tu vida no 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 no